Música 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 El chiste es que no traemos frenos Mira ya se bajó Miki de su coche Miki subete wey Ay, wey, es el Herobrine De repente, wey, te aparece un pinche ciervo brincando Mira, Mickey, va a comprar paletitas No, Mickey, ese es un estafa, Mickey Mickey, esa señora no estudia en la universidad Mickey, tiene 40 años Mickey No, Mickey, no A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, Mickey Mira, Oscar se ve chiquito Ay, Oscar chiquito Oscar chiquito es pa' pendejo ¿Y tú? ¿A dónde vas? Vamos pa' Mazamitla y Mickey Mickey va como una boda yucateca, wey No, Mickey va a la playa, Mickey va a... ¿Cómo que a Mazamitla, wey? ¿Qué no a Manzanillo? No, pendejo Ay, no digas tu mamá Ay, tú estás todo pendejo ¿A poco este wey así se va a meter a la playa? Yo sí, yo Que soy como un tonto Yo, yo, mira, yo vengo bien guapo, mira, 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 mira Ese wey viene a ver un partido de béisbol No, Mickey, tranquilo Ya luego vamos al mar ¿Qué te parece? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo van? Ay, yo ando todo de madre Mickey y yo Unimos echándoles mierda a ti Porque conoces con el culo Yo no estoy manejando, wey Ah, entonces no Es que si os caman Wey, en ocasiones se frenan de verga Es que el Mickey le asusta Porque de repente Apenas así ¡Fum! Wey, se frenaron Allí cuando no había tope Me hicieron creer que había tope Ay, el Mickey luego, luego No, es que no frenen de verga Y luego, luego que nos dijeron ¡Fruuu! El Mickey anda brotando Espuma por la boca, wey Del puto de Nogo De que les estoy diciendo Que no frenen de verga Ya vamos a llegar Estamos como a 10 minutos De Mazamitla Nos vamos a ver Con la dueña de la cabaña En el centro Y ya de ahí nos va 10.18 del día Así que probablemente Lleguemos a Desempacar cosas Y almorzar A ver mi amor Te voy a hacer la bendición En la señal de la Santa Cruz De no ser enemigo Yo el señor Todo el poder Se fue a dirijo Espíritu Santo Ay Amén Ah, guay ¡Adiós, Mickey! Mickey, te vas con cuidado ¿Me lo cuidas, eh? No hay dos como ese ¿Me lo cuidas? Me voy Ok Ok, te quiero mucho Bye Te cuidas Mickey Adiós, Mickey Adiós Oh, qué bonito Hombre Le decían los nalgones A los dos No, que arriba hay comida casera Mi mamá como la ofrece Para ubicarnos Es bueno Mira, qué bonitos los murales Luego nos perdemos Toma mi mano Cambiátalo La camada Ahí está Vámonos así Vámonos Vámonos ¿Qué van haciendo, güey? Haciendo porno, güey Ay, güey Evitamos estar ubicándolos y viceversa Pero no me hables tan feo, Mickey Es que no sabes guiar, papi Me hubieras dicho No sé, dale para abajo y párate Donde sí hay lugar Me dijiste dale para arriba Ah, claro Como yo conozco Como la palma de mi mano Como no viste que estaba hasta el culo El tráfico en la esquina Hombre, no vas a tener sexo No, en serio, no escuché Oscar empezó a llorar Venimos a la cabaña Y te mandamos a la ubicación, ¿ok? Simón Ahorita nos vemos Ey Viejos desesperados Yo no estoy conduciendo, Mari, ¿entiendes? Come tierra Come tierra No enfocas, güey ¿Por qué se está sumando un perro por la ventana? Ey, ¿cómo? No te oigo, Mario Ey, Mario ¿Qué es esto, güey? Te quiero mucho, güey Gracias por tenernos paciencia Mickey no Mickey sí te odia Oye, ¿cómo te voy a decir? Así que ahora Que te bajes, dice, güey Pues Mario se convirtió en perro ¿Me payales, güey? Ey, ¿para dónde es? Acá no te perdiste, aquí estás Mira pues, de pendejo Ojalá y por andar de mamón Se ve con un arco ¡Para arriba! ¿Cómo? ¡Para arriba! ¿Cómo? ¡Arriba mis chivas, culero! ¡Mírame! 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 ¡No, esperate! ¡Ay, güey! ¿Yo, pío, dónde le acabo? ¡No! Hola, ¿cómo estás? ¿Ya llegaron? Ya llegamos Ay, qué guay Gracias por la indicación, güey Me sirvió mucho ¿Te gustó? Sí, ¿te gustó? Sí, ¿te gustó? Sí, ¿te gustó, da? Sí, pero... ¿Cómo? ¿No te gustó, da? Mickey Oye, ¿por qué estás enojado? Hay una foto, Mario No paparaxis, please No paparaxis, please No paparaxis, no paparaxis No, 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 no No words for time No, no words for ahora Ay, me lastimó el encendido 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 Mickey tiene una adicción bien cabrona al fútbol Bueno, Mickey está viendo un partido de algún parte Algún equipo Equipo de fútbol mexicano Ah, sí Blue Sex Machine El señor al Cruz Azul El Cruz Azul ya no es nada distinta de Jiménez, güey ¿Quién es ese? Yo no conozco de fútbol De hecho, no eres nada sin tu propósito Por culpa de Shimeone Y yo no digo nada Bueno, sí, es cierto Estamos aquí A la luz de... De la fogata Bueno, de la chimenea Ya entiendo a los estadounidenses Cuando prenden su fogatita Y se ponen así Bueno, tampoco se ponen aquí, ¿verdad? Porque, ah Está muy bonito Muy tranquilo, ¿verdad? Sí, muy a gusto Muy a gusto Es la calma antes de la tempestad Porque ahorita nos vamos a poner un perón Y una drogadicción No podemos hacer rojas en el video Ah, sí Entonces vamos a pasar Una muy linda noche Comiendo dulces recreativos ¿Cuántos dulces recreativos vas a comer, Mickey? Fifty 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 ¿Cuántos dulces recreativos te quieres comer, güey? Yo creo que una galleta O unas gomitas Están controlables, güey Ay Oh, shit Mi culo tiene ese, güey Me recuerda a mi infancia, güey Toma con una taruda Yo ando bien Yo ando bien ¡Suéltame! ¡Suéltame! A ver, tú Si a ti tuviera comezón Debajo de la piel Y te desesperarías tanto Que te arrancarías la piel No, yo creo que me gustaría Como que picotacitos Para verse cerquita Tú, Oscar No, yo soy culo Que me parece Chingues O sea, a lo mejor Me hago una yaguita O algo así Pero no decir ¡Ah! ¡Que me sueltes, güey! ¿Qué traes tú? Tengo que hacer un 4 Y si no saco un 4 Entre todos Me tiene que poner un reto ¿O qué? ¡Ahí está, güey! ¡Mirate! Te ocupas mantener 3 segundos Mira 1 2 3 ¿Ahí está? Ahora debe tener otro pie 1 2 3 4 Muy bien, hija Muy bien, hija Ya ¡El robo es negra, güey! ¡Soy Mickey! ¡No! ¡Soy Mickey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Te quiero aquí, papi ¡Aquí estoy, cabrón! ¡Aquí estoy, cabrón! ¡Aquí estoy! ¡Ahorita me lo sé, güey! Sí, recuerden que eso también me pasó a mí No, yo no voy a llorar, güey Deja tú de llorar ¿Cuándo? Yo me vomité ¡Vomitame la puta risa! ¡Ah, yo tampoco vomito! Yo no vomito ¿Qué? ¡Temperatura, pendejo! A ver ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Se mueven los monijitos Sí, ve aquí ¡Voy! 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 ¿Qué haces algo? ¿Qué pasó? ¡Voy! ¡Fíjate! ¡Voy! ¡Toy tité! ¡¿Cómo? ¡Toy tité! ¡Toy tité! ¡Ah! ¡Ah, güey! ¡Voy feliz cumpleaños, güey! ¡Abuelito, cómo está! ¡Mamá Coco! ¡Ay, papá Coco! ¡Ay, papá Coco! ¡Ya tomate! ¡Estoy ché! joder que es un puta sexual ya me prendí se me mojo tantito abajo se me ve bien porno y llega el tio con el con el yo los quiero mucho que bueno decir tus hijos cabrón te estan viendo salúdalos mario estoy bien ya cortale buenos dias buenos dias ah la merica ya tu estas perro a la mar si este es muy lindo la mar si este de la verga la textura por que harian esto las mujeres jaja aqui ya levantate y vamos a desayunar regañalo regañalo vicky vicky te tienes que manejar wey micky 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 se esta respirando asi ya ya levantate micky andale andale tenemos chilaquiles salchichas hot cakes hay chocolate wey micky micky ocupas desayunar para que para que nos vayamos al centro para que pues a turistear micky 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 a tu puta madre ahi esta ahi esta buenos dias ya desayunamos ya revivimos despues de la noche loca que tuvimos todavía traigo labial wey vete a la verga ahorita ya vamos a dejar la cabaña y de aqui nos vamos a ir un ratito al centro de mazamitla nos vemos en el centro ok yo estamos wey tengo miedo a ver permito me repites la pregunta me pedí un favor que que si nos puedes tomar a mi pareja y a mi una foto ahí en el corazoncito por favor andale no seas mamon wey tu eres oscar el de los puch ah? tu eres oscar el de los puch si te conozco te ubico wey he visto tus videos ah estas bien cagado con tus videos wey no mami estas bien cagado wey no decimas su pueblo no pendejo eh ya nos vamos andale y y